Aquí estamos. Llegamos hace algunos años con un nuevo formato en la información. Este gremio fue creado con el fin de unir a todas las empresas pequeñas pymes de la región de Tarapacá, de empresas de agua purificada, con el fin de poder potenciarnos en cuanto a calidad, mantención y poder trabajar en conjunto con la Seremia Salud. Hace 20 años comenzamos y ese valor teníamos era a 1.800 pesos. Hoy en día nos hemos visto afectadas porque el valor no lo podemos subir, debido a que hay muchas empresas piratas en la región de Tarapacá. Incluso nos hemos informado que hay una planta circulando en las tomas, donde no hay alcantarillado, no hay agua potable, entonces es imposible que pueda tener un margen de calidad. Es ilegal. Entonces yo llamo a la comunidad a prestar atención, no solo guiarse bajo un valor, presten atención a lo que están comprando. Es por eso que nosotros queremos una entrevista con la Seremia Salud, en lo cual él manda un comunicado, un listado de todas las empresas, las pymes que estamos al día y que contamos con todos los reglamentos requeridos por la Seremia Salud, para que la gente pueda consumir un agua de calidad. Una de las razones por qué fue creado este gremio es porque nosotros como pymes queremos ser reconocidos por la región. Queremos exigir por ustedes y para ustedes que la Seremia Salud ponga un listado reconociendo a todas las empresas que sí cumplimos con la norma, que sí estamos autorizados y que ustedes puedan tomar un agua de calidad, un agua purificada y un agua que realmente valga tomarla. Ocho años que nos ponen como uno de los medios de comunicación más visitados y creíbles. www.saynoticias.cl